El Centro de Estudios Regional de SER dio a conocer los resultados de una encuesta sobre las preferencias de los ciudadanos de Barranca Bermeja en relación con los comicios para alcalde de esta municipalidad, periodo 2020-2024. Richard Triana, director del SER, explica cómo se hizo la medición. Esta encuesta de opinión política se hizo básicamente con una muestra de 400 personas en el área urbana. Es importante precisar que solo recogió el área urbana. Fue una muestra a partir, por supuesto, de un muestro probabilístico hecho por etapas y que trata de distribuir proporcionalmente el número de la muestra en cada una de las comunas del territorio. El directivo del Centro de Estudios hizo referencia a los resultados de quienes tienen las mayores preferencias entre el electorado, destacándose en su orden Jonathan Vázquez, Liliana Botero, Alfonso Eljas y Leonardo Granados. A las personas se les preguntó sobre si los conocían y a esas personas que decían que sí los conocían, también se les preguntó qué imagen tienen de ellos o no tienen de ellos. Sobre ese tema de favorabilidad, digamos que yo podría destacar que dentro de los 10 primeros con mayor nivel de conocimiento, tienen un porcentaje alto de favorabilidad, entiéndase, alto por encima del 70%, aparecen Jonathan Vázquez, Leonardo Granados y Yesid Blanco, por ejemplo, que son elementos, digamos, también a juicio para reflexionar. Finalmente, uno de los principales resultados es frente a la pregunta de si las elecciones fueran mañana y estos personajes fueran los candidatos, por cuál de ellos votaría, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, los resultados muestran que un poco más del 25%, digamos, se inclinarían por una votación hacia Jonathan Vázquez, le sigue el voto en blanco con un porcentaje bastante alto a nuestro juicio, cerca del 17%, es un voto en blanco, y continúan ya como figuras públicas, linean a Botero de Cote y le sigue Alfonso Eljas. Triana anunció que en los próximos meses del año próximo se hará una nueva medición, toda vez que el CER cuenta con la autorización para hacerlo por parte del Consejo Nacional Electoral. Tros este año de un trabajo, digamos, que se vino haciendo de años atrás, recibimos la resolución que nos permite desde el Consejo Nacional Electoral dar el aval, no sólo para hacerlas, sino, más importante, para poder publicar encuestas de opinión política o encuestas electorales. El CER se ha caracterizado por hacer mediciones locales y regionales de distinto orden, pero esta es la primera vez que incursiona en temas políticos y electorales.